Se recomienda ver en compañía de adultos responsable. Contiene lenguaje de señas. Con el patrocinio de Constructora Limonar. Buenas noches, hoy es lunes 26 de agosto de 2013. A continuación les presentamos los titulares de las noticias de hoy. Tres de los trece heridos en los disturbios de ayer por el paro agrario en el Cauca continúan en estado crítico. Para 82 personas, la mayoría de la tercera edad, su paseo a Ecuador se convirtió en una pesadilla por el paro agrario. Apenas hoy pudieron regresar después de permanecer durante una semana completamente bloqueados. Presidente Santos estuvo hoy en Tunja buscando acercamiento con los líderes del paro. Mañana inicia una mesa de diálogo. Mejora la salud del exjugador Freddy Rincón luego de permanecer en cuidados intensivos por un accidente automovilístico en Buga. Y espera en deportes. Otra vez el clavadista vallecaucano Orlando Duque dio catedra de salto. Ganó el premio de Boston. Tres de los trece heridos que dejó una explosión en Cajibío, Cauca, durante los disturbios del paro agrario, permanecen en estado crítico. Un menor perdió una de sus extremidades. Los disturbios registrados el día anterior en la zona de Cajibío, en la vía que conduce a Popayán, dejaron trece personas heridas, tres de ellos de gravedad, producto de las explosiones registradas en medio de los enfrentamientos entre autoridades y campesinos, además de la pérdida de una de las extremidades de un menor de edad cuando se encontraba en medio de los desmanes. Esta situación ya siembra total consternación en el octavo día de paro. Las personas dicen que hay minas. Incluso ayer un niño creo que quedó sin las piernas, sin las piernitas, y otra persona quedó mal herida también. Hay transporte, yo voy a viajar a Cali, no se encuentra mucho transporte, el transporte es caro, y no está preocupante la situación aquí en ese momento. A esta hora los tres heridos permanecen en hospitales en Popayán con pronóstico reservado, mientras que se presenta una tensa calma en el lugar, además del desabastecimiento de algunas frutas y verduras en estado de descomposición, que empiezan a dejar la jornada de paro. La cebolla en esta semana estuvo por las nubes. El sábado me dirigí hacia Piendamó a Mercar y no encontré fruta, y la que encontré la encontré dañada. Más de 200 uniformados del ESMAD y de la policía permanecen a esta hora custodiando esta carretera del país y evitando que se presenten de nuevo disturbios en este lugar. Después de permanecer prácticamente atrapados en San Juan de Ipiales por el paro agrario, hoy regresaron a Cali en un avión de la Fuerza Aérea las 82 personas, en su mayoría de la tercera edad. El regreso por tierra desde Quito, Ecuador, del paseo de la tercera edad, que debió haber terminado hace una semana, hoy finalizó por aire, con la llegada de este avión de la Fuerza Aérea a la Escuela Militar de Aviación de Cali. Los 82 turistas, en su mayoría adultos mayores, regresaron después de permanecer hacinados en una caseta comunal de San Juan de Ipiales, después de que los buses en que regresaban fueron retenidos por los manifestantes del paro agrario. Nos trataron muy mal y que dañar las cámaras, que los celulares, gracias a Dios, pues vivimos, digámoslo así, que un secuestro. La angustia primero fue cuando nos cogieron, que nos iban a quemar el bus, que nos amenazaron con los celulares, si llamábamos a la policía, si tomábamos fotos. Fue una semana de incomodidades y angustias que complicaron el estado de salud de muchos de ellos, que hoy les parecía mentira por fin volver a su casa. Fue una odisea tenaz que vivimos nosotros allá, pero gloria a Dios y al de arriba estamos aquí. Sufrimos demasiado cuando nos atacaron con palos, con piedras, nos dijeron bájense los hombres, para eso a nosotros fue muy duro. Un paseo a Ecuador que empezó con sonrisas, se convirtió en pánico y hoy finalizó con llanto. Luego del apoyo que les brindó la Fuerza Aérea, mañana los adultos mayores que han presentado dificultades de salud por el congestionado viaje, serán sometidos a un chequeo médico general. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, se desplazó en la tarde de hoy a Tunja, donde se ha focalizado la protesta de los campesinos. Allí con el ministro de Agricultura busca llegar a un acuerdo. En las últimas horas del municipio de Tunja, el Gobierno Nacional a través del presidente Juan Manuel Santos anunció la concertación de una mesa de diálogo a partir de la una de la tarde del día de mañana en compañía de representantes de todos los sectores del paro agrario. Los campesinos por su parte se comprometieron a no cometer ningún tipo de agresiones ni desórdenes en las vías mientras se realizan los diálogos. Se han comprometido que apenas se inicien las mesas, aquí va a haber de aquí a mañana una especie de pacto de no agresión en la policía y no van a hacer ningún tipo de acción. El presidente explicó las declaraciones del día anterior sobre las magnitudes del paro y reafirmó que se revisarán los abusos de autoridad y que será el defensor del pueblo quien esté al frente de la situación. De ninguna manera quería yo subestimar la importancia de los reclamos de los paperos y de los lecheros y por eso si fue malinterpretada mi frase o por haber dado ese papayazo de que fuera malinterpretada por mucha gente pues yo en eso ofrezco disculpas. La negociación iniciará el día de mañana a partir de la una de la tarde y que hoy lo que se desarrolló fue una mesa de diálogo. Por su parte a partir de mañana se inicia una jornada de diálogos que permite un acercamiento entre representantes del sector agrario y del gobierno nacional y lograr una posible finalización a esta jornada de paro que ya completa ocho días dejando destrozos materiales, muertos, heridos y desabastecimiento de alimentos en todo el país. En otras noticias, aunque la familia del ex gobernador del Chocó, Patrocinio Sánchez, fue dejada en libertad en las últimas horas, el ex funcionario permanece retenido por un grupo armado que está por definir. Esta y otras noticias en nuestro siguiente segmento informativo. Atendiendo el llamado del gobierno nacional, los campesinos que se encuentran ubicados en la vía entre Pasto y Piales decidieron quitar las piedras y barricadas mientras el gobierno trata de negociar y realizar diálogos con los campesinos. Sin embargo, ellos advierten que no cesarán las protestas hasta no tener una respuesta clara y definitiva. Mantienen sus firmezas en las mejoras en el subsidio y más apoyo para el agro. Advierten que con la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio, su economía se ha visto afectada. Por el momento, autoridades del ESMAD y de la Policía mantienen acordonados el lugar. Secuestraba el exgobernador del departamento del Chocó, Patrocinio Sánchez Montes de Oca, cuando se dirigía a Quibdó. Sánchez Montes, según las autoridades, fue retenido por un grupo de hombres fuertemente armados que interceptaron el vehículo en el que circulaba. El exgobernador estaba en compañía de su esposa y una sobrina que fueron liberadas horas más tarde y dieron a conocer el secuestro del que fue objeto el líder político. Patrocinio Sánchez, quien fue gobernador de Chocó en el año 2008, es hermano del exrepresentante Odín Sánchez Montes de Oca, preso en la cárcel La Picota por nexos con paramilitares y de la hoy congresista del partido de la U, Astrid Sánchez. En operaciones militares se permitió interceptar un vehículo de servicio público en el que se movilizaban varias personas. El hecho se presentó a las afueras de un centro comercial ubicado al sur de la capital del Valle. Luego de una persecución, las tropas detuvieron el vehículo y después de inspeccionar encontraron en su poder seis juegos de aretes y ocho anillos, algunos de los cuales poseían circones y diamantes avaluados en más de 13 millones de pesos. Los detenidos fueron hallados con equipos de comunicación, bolsas plásticas y prendas de vestir. Estas personas presentan antecedentes por hurto a mano armada. Las joyas y los aprendidos fueron dejados a disposición de las autoridades. Como en muy pocos centros médicos del país, en Cali ya se abrieron las puertas del primer piso VIP que cuenta con servicios personalizados para pacientes que no sean de cuidados intensivos. Lo que hicimos fue un sistema upgrade para que le quede fácil al paciente pagar las diferencias. Con este proyecto, la tecnología toma importancia al tener en sus 26 habitaciones implementos de alta gama que les brindan a los pacientes un ambiente de tranquilidad. Lo que nació gracias al pedido de los usuarios. Después de ocho meses, esta innovadora propuesta ya está al servicio de toda la región. El exjugador Freddy Rincón ya salió de la unidad de cuidados intensivos del Hospital San José de Buga luego del accidente automovilístico sufrido el pasado sábado. Fue trasladado a cuidados intermedios. Esta tarde, el futbolista Freddy Rincón fue trasladado de cuidados intensivos a intermedios gracias al mejoramiento que ha presentado después de ser sometido una cirugía a causa de una lesión cráneocefálica moderada, fracturas, una de ellas en el brazo izquierdo, traumas en la pelvis y otras heridas en los pies. Fue llevado a cirugía para una reducción cerrada de luxación del hombro izquierdo y una rafia del tendón extensor del quinto dedo del pie derecho. Se realizó sutura de una herida en el cuero cabelludo de 18 centímetros con la presencia de un hematoma subcutáneo. Como mínimo cinco días deberá permanecer hospitalizado bajo observación neurológica por un pequeño sangrado que presenta en la cabeza a causa del golpe. Está estable y bajo vigilancia neurológica continua. En horas de la mañana se decide tomar una nueva escanografía cerebral para definir la progresión de la contusión. Su familia ya se encuentra con él y se espera que mañana sea trasladada a una clínica al sur de Cali. Los ministros de Relaciones Exteriores de los cuatro países que conforman la Alianza del Pacífico se reunieron hoy en Cancún para revisar en detalle los acuerdos comerciales de este importante bloque. Con información actualizada, un equipo de expertos estará a su lado para banquear y hacer que crezca su empresa y nuestro país. Banco de Bogotá, un banco hecho entre dos. Para los cancilleres y ministros de las economías de Chile, México, Perú y Colombia que integran la Alianza del Pacífico, hoy les quedó claro en la reunión de Cancún que solo falta el 1% de los acuerdos arancelarios para concretar definitivamente esta alianza. Prácticamente falta definir aspectos arancelarios relacionados con productos agrícolas específicos de cada país y que cada uno busca defender. Hoy también se habló de los procedimientos para intercambiar información tributaria y financiera de modo que permitan ajustar el flujo comercial entre esas cuatro naciones. Colombia, Perú, México y Chile conforman un mercado de 209 millones de habitantes que mueven el 50% del comercio de América Latina. El próximo encuentro de la Alianza del Pacífico será el próximo 25 de septiembre en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. Colombia ejerce la presidencia de la Alianza del Pacífico desde el 23 de mayo reciente, hecho que se oficializó en Santiago de Cali. Y esta es una mención comercial, disfruta de tu color favorito con palet color cream, brillo luminoso, colores intensos y duraderos. Ahora su presentación de Minikit con nueva imagen, Schwarzkopf número 1 en coloración en Colombia. Hacemos ahora una pausa para comerciales y al regresar espera el salto del clavadista Orlando Duque que le permitió ganar la parada en Boston. Nuestros 25 años no se celebrarán por lo alto, se celebrarán por lo ancho. Muy pronto te vas a enterar. El ganador de esta categoría es el camarógrafo de Noticinco, Marino Virgen. Noticinco, ganador del premio Alfonso Bonilla Aragón en la categoría Reportería Gráfica en Televisión. Luego de llenar las tribunas en Bogotá y Tuluá, los Escarlatas vuelven a su hogar. Este lunes 26 de agosto, 8 y 10 de la noche, América de Cali vs. Valle Dupar Fútbol Club, Estadio Olímpico Pascual Guerrero, la hinchada roja les dará una gran bienvenida. Será una fiesta americana en las graderías del Pascual. Más información en americadecali.co y colboletos.com Jugar con lebrita está bien, pero no puede ser lo único que hagas. ¡Hey! Cuando te pasas a un smartphone, puedes conectarte con tus amigos, jugar en línea y mil cosas más. Cámbiate a un smartphone, porque vivir el mundo del Internet nunca fue tan fácil. Y si tienes alguna duda, encuéntrame en los centros de experiencia o en las redes sociales de Movistar. Movistar, compartida, la vida es más. Primero, decían que con su trabajo no iba a llegar muy lejos y hoy tiene el mejor negocio del barrio. Luego, que no iba a cumplir el sueño de traer a la familia. Y ya les tiene cuarto a todos. Es que si uno se fija en las apariencias, puede equivocarse. En tu casa como en la vida, lo que importa es lo que va por dentro. Para tu casa, exige siempre Argos. Luz verde. ¿Su empresa está pagando por lo que realmente necesita? Llámenos ya y elija el Internet. La telefonía y la televisión HD que su empresa sí necesita. Con descuentos hasta del 50%. 018000 410141. ¡Une! Vigésimo primer Festival Nacional de los Mejores Tríos. Agosto 27 al 1 de septiembre en Cali. Las Gardenias de Ecuador. Los Cancioneros de Puerto Rico. Y Azul Bohemio de México. Y los 12 Mejores Tríos Nacionales. Teatro Municipal. Hotel Dancarton. Y Plaza de Toros. 893-0451-405-5300. Invitan Fundación del Artista Colombiano. Alcaldía, Secretaría de Cultura y Consejo de Cali. La música es vida. En este país nos represtamos con frutas. Y la fruta aquí es hit. Por eso es natural que tomes hit. Buenas noches. Bienvenidos a la información deportiva del Noticinco. Con el patrocinio de Café Aguilar Roja. Calidad certificada. Son muy buenas las noticias para el clavadista colombiano, Vallecaucano, Orlando Duque. Ha ganado la parada en Boston, en los Estados Unidos. Con este resultado, se aproxima al líder del evento. Orlando Duque aspira, al final de esta temporada, repetir como campeón del mundo de esta disciplina. En el puerto Fampier de Boston, Orlando Duque conquistó Norteamérica. ¡Orlando Duque! Saltando desde el tejado del Instituto de Arte Contemporáneo, a 27 metros del agua, el caleño superó al ruso Aten Silchenko y al líder de la serie mundial, el inglés Gary Han. El hombre de la cola de caballo redujo distancias y quedó a 10 puntos de Silchenko, segundo de la clasificación general y a 90 de Han. Faltan tres paradas de la serie mundial de clavados extremos. Gales en el Reino Unido será la siguiente. En ella, Duque buscará mantener la opción de título. Por el lado de la Liga Postobón, el Deportivo Cali ha derrotado, sin discusión, 2-0 a Independiente Santa Fe en la jornada que ha culminado. El equipo de Leonel Álvarez se vio ordenado, claro y contundente. Y con su presentación, dejó la imagen de un equipo que tiene equilibrio y serias aspiraciones en la Liga. De los 42 partidos que ha dirigido Leonel Álvarez con el Deportivo Cali, tanto en la Liga como en la Copa Postobón, no hay duda de que este ha sido el mejor. Todo lo que hizo en el terreno de juego funcionó a la perfección. Sus defectos solo se notaron en el primer tiempo. Y eso que aparecieron después de este gol, que marcó Carlos Lizarazo, él mismo roba la pelota y define sobre el arco de Camilo Vargas para adelantar el Cali en el marcador. Luego vino el instante de alguna duda del Deportivo Cali. Fue cuando se dividió la pelota en la mitad de la cancha y hubo poca llegada sobre el arco capitalino. Pero en la parte complementaria, vimos la mejor exposición de fútbol del equipo azucarero. Buena dinámica ofensiva, intensidad de juego que le permitió al Cali dominar a su adversario a placer. Se manejó muy bien el concepto de agresividad, de regreso defensivo, en donde Vareiro fue muy importante. Andrés Pérez se jugó un fabuloso partido. Mientras que Lizarazo y Camacho se convertían en unos generadores de fútbol constante. Para Sergio Romero, que era muy profundo, y para Miguel Murillo, que se movía permanentemente abriendo espacios. El segundo gol del Cali llegó en el minuto 11. Romero por la derecha y a quien está jugada la definición de Camacho. El Cali logró un gran partido en casa. Ahora necesita consistencia, regularidad, mantenerse de la misma manera como lo vimos frente a Independiente Santa Fe. El próximo jueves, frente a Nacional, habrá una magnífica oportunidad para que el Cali repita lo que vimos frente al cuadro capitalino. En donde todos quedamos con la sensación de que si el Cali sigue jugando así, está para grandes cosas en la Liga. Aproveche el último papayazo. Gánese el 80% de intereses de mora y sanciones cancelando el total de su deuda de tributos municipales de las vigencias 2010 y anteriores. O gánese el 50% suscribiendo a acuerdos de pago. Póngase al día con Cali, porque en Cali, hoy sí paga pagar. El medallista olímpico de bicicloss, Carlos Mario Oquendo, estuvo en la capital Vallecaucana. Su intención, el motivar la práctica de esta disciplina deportiva que ha dado a Colombia medallas en los Juegos Olímpicos. Ya ha pasado un año que Carlos Mario Oquendo brillara en Londres en su primera participación en unos Juegos Olímpicos. Hoy, después de soportar una fractura de clavícula, confiesa que no ha sido un año fácil. Más suave, después de Olímpicos. El año pasado hicimos muchísimas competencias. Este año hemos estado compitiendo en algunas muy puntuales, pero hay que seguir entrenando porque el objetivo está en los próximos Juegos Olímpicos. La medalla olímpica le ayudó para acercarse más a la gente en el país y conocer de cerca cómo este deporte de adrenalina y velocidad se ha expandido en ciudades como Cali. Más que más personas lo conozcan como un deporte que lo pueden practicar. Solamente teniendo una bicicleta, el espacio ya está acá en Cali y me emociona mucho saber que hay más gente interesada en que este deporte se practique y que también puedan pensar en algún momento en ser medallistas olímpicos. Pero sin importar el amor que siente por el bicicross, se ha dejado contagiar por otros deportes que también, gracias a sus atletas, Colombia ha estado en lo más alto del podio. Pienso que este año tienen que tener en cuenta unos deportes muy particulares, como la gente que ganó en Juegos Mundiales, que me parece que también merecen ese mismo mérito, ese mismo halago que se nos hizo a nosotros por Juegos Olímpicos. Válidas nacionales, campeonatos latinoamericanos y mundiales son las pruebas en las que se prepara por estos días para competir junto a su infaltable compañera Mariana Pajón. A esta hora ya estamos ad portas de iniciar la parte complementaria del partido entre el América y Valledupar en el marco de la octava fecha del torneo Postobón. El América tiene todavía dos partidos pendientes y si los gana podría asumir en solitario el liderato del evento. Hasta aquí toda la información deportiva. Sonia, usted continúa con el Mal Noticias, el Noticinco. Feliz noche. Gracias Pacho, feliz noche. Y en Cali ya ruedan tres pequeños vehículos eléctricos solo wheel que se pueden utilizar en cualquier tipo de suelo. La idea, por supuesto, es preservar el medio ambiente. A primera vista esto quizás parece un equipaje, pero cuando toca el suelo se convierte en un versátil vehículo eléctrico que con tan solo 10 kilos de peso logra alcanzar velocidades hasta de 20 kilómetros por hora. Surge por la necesidad de transportarse de un transporte urbano. Ese es el transporte urbano hoy por hoy más compacto del mundo porque tú lo puedes apagar, lo cierras, lo montas al metro, al bus, al mío. Este vehículo después de la bicicleta pretende ser una de las formas de transporte más utilizadas y ecológicas en el país. Podemos hacer una vida mejor, un estilo de vida. Este vehículo es una vaina que no contamina, no hace ruido y es amigable con el ambiente. El medio de transporte alemán solo basta cargarlo durante una hora para recorrer 15 kilómetros en terreno plano. Cuando uno ve una ruedita sola, uno dice el equilibrio debe ser como el de un monociclo, muy tenaz. Pero no, es más sencillo. Lo que te he contado ahorita, el giroscopio lo mantiene quieto y estable hacia adelante y hacia atrás. El equilibrio que tiene que hacer es como hacia los lados. Su carga rápida y fácil manejo hacen de este vehículo una opción para utilizar en cualquier lugar, ya sea en la calle o dentro de un aeropuerto, el lugar de trabajo, centros comerciales o la propia casa. Y siguiendo con noticias ecoamigables, la comunidad será la encargada de mantener algunas zonas verdes de la ciudad. Con el apoyo del DACMA, el nuevo programa ya se implementó en Cali. Proceda. Así se llama el programa de recuperación ambiental que busca integrar a los vecinos del barrio y a la administración municipal a través del DACMA para embellecer las zonas verdes de la ciudad. Parques, separadores diales y hasta lotes son el objetivo de esta campaña para que niños, jóvenes, adultos mayores pongan en marcha su espíritu cívico. Una de las ventajas es la gran participación comunitaria y con la Junta de Acción Comunal. La gente está muy comprometida, incluso tenemos ya terrenos en los cuales ya se ha trabajado antes en el lucimiento. La campaña arrancó en la comuna 19 de Cali, en donde se recuperaron espacios ambientales de 25 barrios. 11 mil viviendas se visitaron para capacitarlos en el correcto manejo de sus residuos sólidos y las normas del comparendo ambiental. La próxima semana, la campaña sigue en las comunas 7 y 8 de Cali. Uno, capacitación ambiental, donde le estamos enseñando a la gente todo lo que es el PEGIR, comparendos ambientales y recuperación de residuos aprovechables y aquellos que no son aprovechables. Dos, intervención de las zonas verdes, que las comunidades más necesiten intervenir. Y número tres, realizar un proceso de capacitación y pedagogía a los líderes comunitarios en los temas ambientales. La primera etapa de este programa de recuperación ambiental termina en octubre, pero la idea es extenderlo a todos los barrios de la ciudad. Y esta es una mención comercial, si eres parte de prepago, claro, sabes que tienes lo bueno, pero también sabes que tienes lo mejor, porque con cada recarga desde mil pesos, recibes gratis carga adicional a todo destino. Al regresar, espere más noticias aquí en Noticinco. Ya volvemos. Los felicito de corazón, yo les he venido siguiendo su trayectoria, han hecho una labor maravillosa y tengo entendido que es una celebración por lo ancho y no por lo alto, ¿eso qué quiere decir? Estamos retrasados, Tommy, prende tu computador, Juan, prende el video BIM, Dorita, prende la veladora y recemos para que no se nos caiga esta videoconferencia. ¿Su empresa está pagando por el internet que realmente necesita? Llámenos ya y elija el internet UNE que su empresa sí necesita, con descuentos hasta del 50%. 018000 410141. ¡UNE! Hoy recibí la gran noticia de que soy papá, y hoy también recibí las llaves de mi casa propia. Esta es la mejor etapa de mi vida. Ciudad de Córdoba Reservado. Nuevas casas de 100 salarios mínimos en la mejor ubicación. La mejor etapa de su vida no solo es un momento, es también un lugar. Ciudad de Córdoba Reservado. La televisión de Claro es para tener las mejores noticias. Pídela al mejor precio con triple play. Claro, televisión digital. Para todo, para todos. Llama ya al 370-0000. En Univalle Estéreo. Más música, más cultura, más información. 105.3 FM. Univalle Estéreo. Como tú la querías. Mira lo fresco de Guaduales de Ciudad 2000. Un lugar donde se respira vida, y la frescura e iluminación se sienten en todos sus espacios. Guaduales de Ciudad 2000. Apartamentos perfectamente distribuidos, donde disfrutará de la mejor vista de los farallones. Informes y ventas. Constructora Limonar. Waze Army Security. Carácter nacional. 12 años de experiencia. Certificado ISO 9001. BASC. Red de Apoyo. DIJIN. Fiscalía. Su seguridad. Nuestro compromiso. Gracias por preferirnos. El Canal Regional Telepacífico está cumpliendo con la normatividad para facilitar el acceso de las personas con problemas auditivos, como lo exige la Autoridad Nacional de Televisión. En los noticieros se viene implementando la medida. Teniendo en cuenta el acuerdo de la antigua Comisión Nacional de Televisión, el Canal Regional Telepacífico está siendo incluyente con la teleaudiencia que presenta deficiencia auditiva. Más que una obligación legal para Telepacífico, es una obligación moral para que esa población sorda y hipoacústica no solamente vea lo que aparece en la pantalla, sino que escuche lo que se dice o lo que se canta o lo que se habla. El lenguaje de señas, realizado por una persona especializada para la interpretación simultánea de lo que se está hablando, los subtítulos que traducen de un idioma a otro por medio de un texto que transcribe los parlamentos durante la programación, y finalmente el Clutch Couch, que aparece en la pantalla del televisor transcribiendo los contenidos sonoros de un programa o video a texto, son los dispositivos que se están utilizando para superar las barreras que imposibilitan a estas personas. Lo estamos haciendo en los noticieros de una manera turnada entre ellos, estamos haciendo el lenguaje de señas, estamos trabajando en los programas propios de Telepacífico con lenguaje de señas, el Clutch Couch, tanto en los programas de opinión como en otros programas también propios del canal. Se espera que en los próximos meses esta implementación se amplíe hasta llegar a un 100% para la población. Si usted quiere ver la repetición de la emisión de Noticinco, véalo hoy a las 10 y 30 de la noche en el canal universitario, y a las 11 de la noche en el canal 10 CNC de Global TV. Así llegamos al final en nuestra emisión, gracias por preferirnos, continúen con la programación de Telepacífico, el canal del sol, una feliz noche para todos. Con el patrocinio de Constructora Limonar. El siguiente programa puede ser visto por el público familiar, apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia.